Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Ustedes saben cómo se arma un estadio tubular? Él se los va a explicar. ¿Cómo se llama usted? José Luis Torres, ¿cómo estás? José Luis Torres. A ver, usted hace una semana no había nada. No existía. Y de repente, como por arte de magia, vemos tribunas y vemos que todo está bien. ¿La empresa, usted le da servicio a muchos estados, a muchos lugares? Sí, estamos cubriendo aquí la zona centro del país. Generalmente participamos en todos los eventos que existen importantes dentro de la región. Y uno de nuestros nichos de mercado son los challengers, los torneos de tenis. Los torneos de tenis. Estamos hablando de León. Hacemos León, llegamos a participar en San Luis, hacemos Irapuato. Alguno de ellos sí. Muy bien. Un error es muy peligroso. ¿Tú estás consciente de lo delicado que es el trabajo que ejerces? Sí, claro. De alguna forma, pues tenemos que irnos profesionalizando, ¿no? Nuestro trabajo, de alguna forma tenemos que, digo, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, les pedimos que vean nuestro trabajo como si fuera para su familia, ¿no? Porque de alguna forma es un trabajo peligroso en el sentido de que si alguna pieza no está bien colocada, si llega a fallar, pues lastimos a una persona, ¿no? Que la realidad es lo más importante que tenemos, ¿no? La integridad de una persona, ¿no? Ok. A ver, ustedes colocan un andamio, ¿no? ¿Cómo se le llama...? Pues sí, es un sistema similar al de andamiaje, que bueno, en este caso es totalmente diferente. ¿Qué es? ¿Cómo es? A ver, explícanos. Pues son tribunas desmontables, que sí es a base de un sistema parecido al de andamiaje, pero bueno, es un sistema especial que nosotros fabricamos para lograr hacer estos desniveles, estas graderías y construir este tipo de estadios. ¿Cuál es la gradería más grande que has construido en tu vida? Pues nosotros tenemos estadios para 10 mil personas. ¿10 mil personas? Sí, nosotros tenemos tribunas para 10 mil personas. ¿Para los mítins de Morena o para qué? No, para las ferias, fíjate. Ah, para las ferias. En este caso ahorita nosotros hacemos, acabamos de terminar la Feria de León, ahí tuvimos un espectáculo de hielo donde abergamos 5 mil personas, tenemos el Teatro del Pueblo, donde tenemos 3 mil personas, y así diferentes tipos de eventos, ¿no? Como te decía, nosotros contribuimos, hacemos espacios temporales donde no existe nada, ¿no? Como bien lo acabas de decir, aquí, ¿no? Sí, a ver, tú colocas una y lo cierran, lo colocan, y ¿cuántas veces supervisan un estadio que haces? Porque, haz de cuenta, yo lo hago, pero yo puedo fallar. Entonces, tú me tienes que mandar a un supervisor para que cheque lo que... Así es. Y luego, tú tienes que mandar a otro para que cheque al otro, porque si estás manejando 10 mil personas, estamos hablando de que se hace una prueba de carga. 10 mil tornillos, o sea, sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos, obviamente, nuestro equipo de montaje que llega, monta todas estas estructuras, pero llega un supervisor nuestro que tiene que ir a revisar que lo que nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? De los montadores ya realizaron y que no haya, pues, ninguna pieza floja. En este... Después de esto llega la gente de Protección Civil, que es la gente que nos supervisa esto y vuelve a revisar. Si por alguna situación ahí en este, si hubiera algún tornillo flojo, alguna pieza que no esté bien, pues, en ese momento se corrige y se lo... Y llega un tercero, que es el que avala nuestra calidad en este caso, ¿no? Pero hay cosas, eso lo entiendo, pero hay cosas que no están en ti. El suelo. O sea, haces un estudio de suelo. Sí, claro, sí, claro. O sea, yo te contrato a ti y te digo, a ver, ponme una gradería que va a cargar 10 filas y son 50, en el caso del tenis son, ¿cuántas personas? 50 por fila. Así es. 50 por fila y podemos hacer 8 filas, son 400 personas. Sí. Entonces, tú colocas eso, las gradas, pero tiene que el suelo, tiene que estar bien compactado. Sí, por supuesto. Nosotros generalmente revisamos el terreno, sí. Si tú me dices que lo hagamos en un jardín, tenemos que tener una base especial para que reparte esa carga. Generalmente, tenemos una carga de 1,800 kilos por cada uno de nuestros puntos de carga en cada uno. Y entonces nosotros, por la experiencia que ya tenemos, sabemos que en un pasto normal, esa capacidad en una placa de 15 por 15, que es la placa general, no lo va a soportar. Entonces, hacemos una placa mayor y tenemos placas más grandes para... ¿Has contemplado cuevas? No, 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 o sea... O cuevas, que haya huecos... Ah, bueno, eso nos pasa generalmente en los estacionamientos, ¿no? En los estacionamientos, bueno, tenemos que calcular el peso de la grada más el peso de la gente y luego, pues, revisar que esa loza del estacionamiento, ¿verdad?, soporte, ¿no? En este caso, esto que tú dices de alguna cueva, algún foso que pudiera haber, bueno, es complicado saberlo, ¿no? Generalmente, no pasa, ¿no? O sea, lo hacemos sobre superficies firmes. Este, lo más blando que llegamos a hacer son jardines. Y ahí es donde platico que hacemos con unas bases especiales, repartimos esas cargas, para que no se hunda, porque ese es el problema general que tienen las tribunas. O sea, la gente no revisa los suelos. Es importante, mira, yo hice una barda, este, como de construcción y luego te das cuenta que la barda se puede pandear porque no está bien compactado, porque tiene falsos y en lo que tú crees que está compactado, a un metro abajo hay un vacío y entonces, sí, no, pues te felicito. Muchas gracias. Es un trabajo de mucho cuidado. Es un trabajo de cuidado y de riesgo porque, pues, al final de cuentas, dependen vidas de nosotros. Bien dicho. Corto.